Bueno, hablando de la historia de la discogliel de Barranquilla, hay que hablar lógicamente de ese gran personaje como es Don Félix Boutrón, que hizo, aparte tenía un estudio de grabación, y ahí nacieron éxitos como el Coro Coro con la niña Emilia, Cundé Cundé Cundé, aquí está el, es, 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 Félix Boutrón, hace otros, unos almacenes, me acaba de decir el muchacho que Don Félix tuvo 29, 29 almacenes, almacenes de discos, pero falleció hace años, y hace un mes, ahora con la pandemia, murió el hijo que estaba prácticamente ya en los últimos, porque los almacenes de discos se acabaron en el país. ¿Y esta camioneta existía en la época cuando estaba...? Claro, claro. Claro. ¿Aquí? Claro. Es parte de la historia... ¿Ese Ñatambú? ¿Ese fue el orquesta del Pacho Balón? Claro. ¿Ese fue en qué año? Yo bueno, en el 88, yo lo escribí, 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 yo lo escribí. ¿En dónde? ¿En dónde? ¿En dónde? habeas murió. ¿En dónde? ¿Es que murió. No, vive, 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 está en... yo leo el teléfono que está en... en el... en Montcó. Mira, 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 mira... mira, 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 mira lo que dice aquí. Producción ejecutiva. Producción ejecutiva. ¿Qué quiere... ¿Qué quiere decir esto? Tu. Producción ejecutiva es Alí Pérez, el que mete el cuerpo para que la autista llegue para... ...el mismo, ya le he... ...el mismo, ya le he... ...eso y que respetaron... Uno puede decir a la huya de los copos que no. Si Ali Pérez no asiste en la orquesta. ¿No se llama el hermano? ¿El hermano de ustedes te canta? No, todavía él entra después. ¿Cómo se llama? ¿Royer? ¿Royer Pérez? No, no, está aquí. Ahí está Ali Pérez, ese fue en Medellín. ¿Esto no está Lazo? Ese soy yo. Ah, claro. Oti, que ya falleció, hermana, ella es Oti. Hermana de la que grabó el negro original, Amina, de Soledad. Mami, ¿qué será lo que quiere el negro? El original lo grabó la mano ahí. Y Rafa Santos, un muchacho bueno, también cantante. ¿Quiénes grabaron ahí? ¿Quiénes grabaron la percusión y todo eso ahí? Ahí prácticamente eso lo hacen en Medellín. En Medellín, y claro que el que toca la trompeta es Armando Galán. Pero el de los arreglos aquí es el maestro Conde Martínez que usamos. No tiene niña 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 niña. Como un trom en Barranquilla se grabó. Y el tema que sonó bastante fue Soda del patio Galán con la niña Emilia. Un éxito, un carnaval eso se escuchaba por todos lados. Aquí dice como, vea lo que no es mentira. Aquí también está como arreglo y dirección Armando Galán. ¿Canta Alíper? Canta Alíper, claro. Aquí canta mi papá. ¿Rafael? Rafael Santos, Cocho Pérez y Oti Jiménez. Ah, ¿eran cuatro cantantes? Oti, ¿de dónde era? De Soledad. Este es un mosaico de toda la música de Pacho. Este es un mosaico de toda la música de Pacho. Un mosaico de pedacito por pedacito. Cosita linda, cara sucia. Yo creo que digo, yo canto ahí cosita. Yo canto aquí cara sucia. Ahí lo canto yo. Era un mosaico de casi una media hora. Son pedacitos. ¿Esto fue después, no? ¿Después de...? No. Antes del... ¿De Ñatambó? ¿De Ñatambó? Claro, tú el primero. Antes había grabado, pero que yo había grabado. Pero era una empresa que no tenía... Era una empresa de acá de la costa. No tenía tanta fuerza. ¿Qué tal? Le habla David Reyes, coordinador. Del Music Center de Colombia, la casa de Iquera, del más guía que tiene Barranquilla. Patrimonio Musical de Barranquilla. Víctor Fuentes y... Music Center de Colombia, una sola mano. Administrada por el señor Víctor Cuntón Jr. Y el señor David Reyes. Los invito a que vengan aquí a Barranquilla y conozcan a la docente Music Center de Colombia. ¿Esto? Aquí en la calle 36.40. La calle de los músicos. Al lado del éxito. Es lo único que queda, ¿no? Ya, ya, ya. Es lo único que queda. Bueno, aquí... Esta es la oficina. Es la entrada. El primer piso. El primer piso. De la entrada. De la oficina que estuvo el maestro... La oficina de Maestro Pecho Barranquilla. En un principio fue un almacén de discos. Para donde vamos subiendo. Subía todos los músicos. Por aquí está la oficina. Bueno, y seguimos informándole a todos. Esta es la oficina. Aquí ya está totalmente transformada. La orquesta. Este era un cuarto grandísimo. La oficina de la orquesta. Un apartamento prácticamente. En primera instancia. Era una... Un almacén de discos. Almacén de discos. Pacho. Y Pacho deja eso. Y entonces mi papá se queda con el apartamento. Y no... Y no... Vive aquí. Y aquí venían a ensayar todas las festas. Después de los años... Pacho deja eso como en el 70. Antes del 70. Y este... Aquí ensayamos. Aquí tuve el honor de conocer a tantos músicos que llegaron. Aquí en este sitio. En esta oficina. Grande. En una oficina grande. En una oficina pequeña. Aquí conocí a Nelson Enrique. A Yoharroyo. A Enrique Charman. ¿Conociste a Víctor Piñero? ¿Conociste a Víctor Piñero que cantó? No, Víctor Piñero no lo voy a conocer. Conocí a Víctor Piñero que no lo voy a conocer. Conocí a Víctor Piñero de los Hidalgos. Chucho Hidalgo. Sí. Que era el que traía. Orquesta. Arnaldo de todos los Urbus. También. Un empresario que aquí lo conocí. Aquí también conocí a este cantante que estuvo con el cómodo de la estrella. Paternina. Paternina. Aquí. Parece que hubiera sido ayer. Ese día venía con zapatos de deporte. Y... Bueno. Una historia. Es una historia. Yo lo vi. Yo lo viví. Yo creo que el que pueda hablar hoy de todas esas historias. Tú y yo. Ya los demás han fallecido. ¿A qué hora ensayaban? Eh... Los ensayos eran generalmente de 5 a la tarde a 8 a la noche. Y aquí se reunían todos los músicos. Este era uno a plazoletas totalmente. Y allá. Todo el mundo se quedaba allá yendo los ensayos. Escuchando los ensayos. Y... Y... El Chichos Amiento. 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 Aleja Costa. Aleja Costa. Estuvo aquí. Aleja Costa. Yando Sáculi. Un cantante. Eh... Este... Este cantante... El Mono. Este... Este... Muy conocido aquí. Pepe Molina. Pepe Molina. Claro. Pepe Molina. Sí. Me grabó con la orquesta. El tema. Todo mi arrao. Todo mi arrao. Todo mi arrao. Tiene solo los maestros. Claro. Buenísimo. No solamente cantaba. Eh... No solamente cantaba música tropical. De hola. De hola. De hola. Iguitaba totalmente a Apirela. Sí. Modero. ¿Sabes qué? Que grabó... Eh... Tomi Arrao. La ninfa morena. La ninfa morena. Y grabó una vaina como... Remedando a Juancho Colo. Sí. Claro. Que robaron... Igualito. Igualito a Juancho Colo. Era un gran... Imitador. O sea... Cubetón. Él tenía uno... Un juego de que se iba a la parte de atrás con la pelilla. Se le iba a la persona. Y entonces la persona pensaba que se le había salido una vaina. Y con esa vaina... Estaba hasta una hora y el tiempo terminaba todo inquieto porque era muy... Era muy salada para... Bien. ¿Qué otro músico? ¿Qué otro músico? Sí, lo conocí, pero desde... No, no... Claro. ¿Carlo Rico pasó por ahí? ¿Carlo Rico? Claro que sí. Y de Carlos Rico... Aprendí mucho. Yo estaba... Yo hacía los mandados. Yo fui primero auxiliar de los que... Yo era el que hacía los mandados. Recogía los padres cuando terminaban los ensayos. Ya yo empecé así. Yo me venía de allá del Colegio Nacional de Comercio. En el bucecito de Caldan. A la una de la tarde. Y de aquí pues era que venía a llegar músico a las dos de la tarde. A las dos de la tarde. Hasta las seis, siete de la noche. Diariamente. Porque el músico no hacía más nada sino... Pendiente más al ensayo y al toque.